All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos bien hallados a una edición más de revisión general del mercado. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy del 9 de noviembre 2020, revisión general del mercado. En esta clase vamos a analizar los futuros de las principales monedas, las principales divisas para intentar tener un poquito una visión más preparada y más óptima de lo que pueda suceder esta semana, ¿de acuerdo? ¿Qué monedas están fuertes? ¿Qué monedas están débiles? etc. Antes de empezar voy a leer el aviso legal y de riesgo, como siempre, porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Muy bien chicos, yo voy a compartir, por cierto, que se me ha olvidado comentarlo, si podéis compartir pues genial, porque así van entrando más personas, siempre hay gente que le puede interesar, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es eso. Vale, he compartido la publicación. Hola mis queridísimos traders del globo, hola Boris, hola Luis. Ahora vamos a ver volatilidad de locos. Bueno, tampoco estoy viendo yo tanta volatilidad, ¿no? Un poquito se ha movido el mercado, sobre todo por ejemplo el oro. Esto sí, los índices están muy fuertes, pero en cuanto a divisas tampoco tanto, ¿eh? En cuanto a divisas tampoco tanto. El oro sí se ha tenido un buen movimiento. Fijaros, uff, 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 que rico estaba. Cuando lo he visto antes, hace un rato, estaba por aquí, ya se ha dado la vuelta, ha salido a comer aquí en esta zona. Ya está en 1870. No, para, no para, no para. El oro, grandes ventas en el oro. Ahora vamos a analizar todo esto. Dólar yen, mirad, uff, nos ha sacado a todos, ¿no? ¡Guau! ¡Oh, la la! Posible descuento en el dólar suiz. Es lo bueno, lo bueno y lo malo. Lo malo que tiene que te puede sacar. Pero lo bueno es que también te puede dar un descuento, ¿no? Lo vamos a ver ahora. Hola, Cecilia. Hola, Martín. Hola, Sándor. Hola, Juan Camilo. Nos saluda desde Medellín. Buenas tardes. Hola, Alex. Hola, Álvaro. Iversen. Vaya broma lo de los índices con lo de la vacuna, dice Martín. Hola, Tiago. Bob, día. Hola, Javier. Hola, Mauricio. Hola, Kenny. Bienvenido. Hola, Juan José. Juan. Fernando. Buen día. El máster de los Masterchef. ¿Cocino ahora o qué? Hola, Carles. Hola, Diego. Muy bien, Franco. Yo cocino bien. Así que cuidado, Fernando, que yo cocino bien, ¿eh? Es por una noticia de que Pfizer sacará la vacuna, comenta Sándor. Stop Hand sin precedentes, dice Iversen. Bueno, te aseguro que hay precedentes. Ha habido otros Stop Hand mucho más importantes que este que comentas. Y de todas formas, no es tanto un Stop Hand, sino como una espantada, es decir, de otra vez de búsqueda del riesgo, como decir. Además, os lo dije también la semana pasada. No os dije que iba a pasar esta caída. Imposible saberlo. Pero os comenté que era una zona que no era nada fácil. Había mucho alcista en oro. Y os decía que esta zona de aquí a la izquierda, esto es oro en diario, es una zona que hubo una caída muy fuerte con anterioridad la semana pasada. No digo que haya sido por eso. Hace unas semanas, en septiembre fue exactamente, a finales de septiembre a mediados, ¿no? No digo que haya sido por eso la caída, pero que desde luego le ha dado, le va a costar superar esa zona, ¿no? Es una zona donde obviamente hay un perfil muy, muy amplio. Es decir, aquí está mucho tiempo el precio. Muchísimo tiempo el precio en esta zona. Entonces, eso de lo que hace es que no sea una zona fácil de atravesar en el oro. ¿Vale? Esto es un gráfico diario. Tampoco ha bajado tanto. 100 dólares. Bueno, tampoco es tanto. O sea, he visto días mucho más fuertes que este. Aquí, de hecho, tenemos a la izquierda un día en el cual bajó 113 dólares. Bueno, pues ¿qué pasa? Que al tener este tema de la resistencia aquí, más las noticias, más todo un poco la situación en la que estamos, está muy sensible el oro y en cualquier momento ha tenido, está teniendo una reacción totalmente un poco infundada, ¿no? En el sentido de que porque una empresa farmacéutica, un conglomerado en realidad, un holding, un gigante farmacéutico como es Pfizer, bueno, que diga que va a sacar una vacuna, pues como si yo digo, sale cualquier otra empresa y hace un statement, ¿no? Sí, es muy importante, pero no sabemos ni cuándo va a salir, ni la efectividad de la vacuna, ni el costo que va a tener, ni qué países la van a comprar. O sea, tampoco, ¿vale? Es una reacción, lo que se llama New York Rejection, es decir, es una reacción de un poco, digamos, infundada o un poco exagerada, una reacción un poquito... Estoy buscando en la noticia exactamente de que un 90% de efectividad está en la fase 3, bla, bla, bla. Europa ha dado luz verde para activar un tema de los aranceles en Estados Unidos de 4 billones. O sea, que como veis, aunque se supone que está Biden, se supone, porque todavía no está claro y os digo que va a traer mucha guerra y va a tardar mucho hasta enero, Trump no se va a ir de la Casa Blanca, os lo digo ya, a no ser que haya algo grave, pero en principio Trump va a aguantar y a jugar todas sus cartas hasta el final, cosa que es normal, no lo entiendo, un presidente quiere estar ahí, su partido, y quiere estar ahí. Entonces, lo de las elecciones va a traer mucha tela. Entonces, ya estamos viendo que aunque según los medios de comunicación importantes, que ya están alzando a Trump, como a Biden, como el ganador, cuando realmente tiene que ser la, tiene que ser el Estado, digamos, a medir los Estados los que digan que ha sido Trump el ganador, no, no, no me vale que lo diga la tele o los periódicos, aún así, Europa ya está contemplando 4 billones de aranceles, ¿vale? Todo esto viene también pendiente del tema de lo que tienen con Boeing y el tema de la aeronáutica, que es un tema que la verdad que empezó Trump, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? que los activos refugio, como el oro, el yen, el franco suizo, etcétera, esos activos que se supone que son cuando el mercado tiene una incertidumbre alta, el mercado suele poner dinero en el franco suizo, en el yen japonés, en el oro, ha encontrado que el dinero se mueve de esos activos refugio a otras monedas, ¿no? Entonces, estamos teniendo este comportamiento, ¿vale? Totalmente irracional, infundado, pero que se expande como la pólvora, se contagia y yo estoy comprado en oro, yo cierro, tú también cierras, cerramos todos y genera este tipo de movimientos, que bueno, que para mí no es más que un descuento, la verdad, porque esa noticia de la vacuna, es que me da igual que la saque Pfizer o que la saque quien sea, ¿no? Bueno, hasta que no esté la vacuna lista, aprobada, disponible y con un precio asequible, sigue siendo todo, todo, todo aire. La narrativa que estamos teniendo con el COVID es que la Reserva Federal tiene que seguir imprimiendo, imprimiendo, imprimiendo y los bancos centrales para, digamos, compensar los efectos negativos de la pandemia, que yo creo que la estamos exagerando, la verdad, pero... Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, la empresa, la empresa con la que está trabajando Pfizer, es una empresa alemana que se llama BioNTech, con sede en Alemania, ¿vale? Vamos a ver un momento... Lo digo para que lo sepáis, porque todo esto parece que no, pero está todo un poquito... Todo está conectado, ¿vale? Esta empresa, que es la que se supone con la que está trabajando Pfizer para hacer el tema del COVID, como veis ya tienen arriba incluso su zona de COVID, aquí para entrar y... Estamos trabajando en la vacuna del COVID, bla, bla, bla. Entonces, la cuestión es que esta empresa es una empresa alemana. No es Pfizer quien saca la... Bueno, están trabajando con Pfizer, pero es una empresa alemana, ¿vale? En Mames. ¡Qué casualidad que justo hacen el anuncio hoy! ¡Justo! ¡Hoy! Después del cambio, supuesto, cambio de sillas que tenía que haber en la Casa Blanca, según los medios de comunicación, ¿no? Entonces, justo hoy, ¿verdad? Una empresa que ya lleva tiempo con ello. Justo Alemania. No sé si sabéis que Alemania se ha desmarcado muy bien de Trump desde hace tiempo. Y... Bueno, a Merkel no le gusta nada a Trump, está claro. Entonces, justo... ¿Sabéis que la semana pasada Angela Merkel también y Alemania hizo algún comentario con lo de Trump, no? Que deje de hacer el ridículo, que ya... Que tal, que cual... ¿Vale? ¿Quieren todo el mundo estar? Se nota, se les nota que quieren quitar a Trump. Se nota. No pasa nada, pero está muy claro. Hola Camilo, hola Diana. Hola Eddie, Kiko, Miguel, Cristian, Carlos, Tocayo. ¿Estamos en máximos histéricos? Sí, totalmente. Sándor dice, mi esposa es epidemiólogo y me ha dicho que me ponga corto en el SP500, que ella pone si pierdo. Es una noticia infundada. 90% de efectividad sobre una muestra de 93 pacientes. Vamos, que es como hablar de que sí, que llueve, hace calor, me pica, me rasco... Me rasco la nariz, es decir, pues como decir no. Noticias infundadas, como dice Sándor, que no vale para nada. Aire, humo. ¿Vale? Entonces, visto también, otra cosa que iba a comentar, también importante, es esto que estáis comentando de Carlos. ¿Qué dice Carlos? Dice, me han barrido tres posiciones, así que me he tomado la tarde libre a la vista de la volatilidad y tal vez mañana por la mañana, cuando tengáis un día así como este que ya os está crujiendo el mercado o os está haciendo ya un tipo de comportamiento que se le ve ya irracional y os ha hecho daño, mejor olvidaros y venir mañana frescos. Hola, Brian. Carlos, ¿ves largo estos precios mínimos en el oro? La verdad es que sí, lo estaba justo mirando ahora, si os dais cuenta se ha parado justo en el punto, vamos, de la estructura aquí, que es muy importante también, aquí, en el 1862, puede ser un buen largo, en principio lo único que me gusta de este largo son dos cosas, dos, el precio ya está muy extendido y cansado, lo que puede generar algo de soporte y tres, que estamos en un soporte, dos, perdón, que estamos en un soporte y que puedes entrar con un stop loss mínimo, muy pequeñito, ¿vale? El único problema de comprar aquí es que hoy el moto del día, es decir, el topic o el oro, no lo quiero tener, lo quiero vender, hay mucha inercia bajista y no es fácil de parar esa inercia bajista, te puede hacer otro mínimo, luego te hace otro mínimo, aunque luego suba, pero no es fácil comprar aquí, a ver, lo bueno que tienes es un stop mínimo. Yo de un momento me voy a esperar, incluso me esperaría en un minuto a que empiece a hacer un poquito de cambio de serie en intradía y si yo ya veo en un minuto que empiece a hacer cambio de serie, pues bueno, podría ser una compra de alza en el oro, con muchísimo cuidado, porque los vendedores están de fiesta. Entonces, hola, Bianca, Ola Blanca, esto es una broma, dice Martín, el que es una broma, todo, todo es una broma al final, una broma de mal gusto. Yo la verdad es que estoy muy tentado a entrar en contra de este movimiento ahora mismo en varios pares. No quiero hacerlo ahora porque a lo mejor me empezáis a copiar y luego os quemáis, pero tanto el dólar yen como el dólar suís como el oro me parecen interesantes. Fijaros esto, normalmente suelo hacer ritest arriba. Voy a poner un par de órdenes y ya está. Si me la quiere dar luego más arriba, genial. Voy a poner un sell limit en el dólar yen. Es posible que lo vuelva a testear esa zona de arriba. Como veis, lo bueno que tiene este trade es que tienes un stop mínimo. Este tipo de operaciones. Lo malo es que vas en contra de toda esa euforia alcista, ¿vale? Mucho cuidado. Igual el dólar suís también. También me parece interesante. Vamos ahora al análisis de futuros. Hola, Frankie. Buena suerte, Carles. Hola, Manuel. Hola, Edgar. Buenos días. Bueno, pues eso, que la volatilidad está loquilla. Tener cuidado, sobre todo con los yenes, que se está deshaciendo. Y bueno, en los índices también que deciros. También complicado. Ha dado ahora, de hecho, un retroceso limpio el PSP para hacer una compra. No luchar con esto, porque al final, vale, sí, aunque la noticia sea una chorrada y no valga para nada, sea papel mojado, es probable que hoy, pues eso al final los traders les da igual. El mercado te da un comportamiento y es probable que continúe así. Ya veremos. Gracias. Gracias. Buena suerte. Os deseo si estoy superando ahora. Bien. Vamos a mirar los futuros. Hola, Jerry. Vamos a mirar los futuros del dólar. Estos son los análisis que hacemos siempre todos los lunes. Tengo algunos niveles ya puestos, menos. Por lo tanto, vamos a ir un pelín más rápido. Bien. Para la gente nueva que no sepa, digamos, lo que hacemos aquí los lunes normalmente, es mirar el análisis de los futuros de las divisas. ¿Para qué? Para tener una mejor posición, una mejor visión de qué monedas están fuertes y qué monedas están débiles. Si yo analizo un par de forex, aquí como el dólar-yen, estaría analizando dos instrumentos, el dólar contra el yen. Entonces me va a costar mucho más saber si este movimiento es porque el dólar está fuerte o porque el yen está muy débil. O ambas. Entonces, para eso, ¿cómo lo solucionamos? Mirando los futuros. ¿Vale? Excelente inicio de semana. Abraham, exactamente. Juan, ¿qué pasa con el oro? Dime, ¿qué significa que yo digas el oro? ¿Qué significa eso? La verdad es que está tentador. Ya lo he analizado antes, está muy tentador, pero es que fijaros qué extensión de precio. Primera resistencia ya está funcionando, o sea, hay que tener cuidado, ¿vale? Lo que digo, que obviamente hay que tener paciencia, pero si rompe el 1870, sí podría ser quizás una compra. 69, 62, estos son como 8 dólares. Bueno, voy a dejar el buy stop aquí, en todo caso para acompañaros en caso de que de que haya rotura al alza. Vamos a los futuros. Esto es el futuro del índice del dólar, es el dólar índex. Como veis, sigue estando bastante débil y por debajo del 92,63, que aunque haya hecho este descuento, o sea, este movimiento alcista hoy, para mí sigue estando bastante débil, ¿eh? Otra cosa es que el día de hoy, digamos, que tenga fuerza, que esté muy fuerte, o que hoy por las noticias, o por la irracionalidad del mercado, por cualquier motivo, da igual. La cuestión es que hoy está fuerte y hay que tener cuidado, está especialmente fuerte. Pero lo que es en los futuros, yo le voy a dar un menos uno débil al índice del dólar, mientras siga por debajo del 92,63. Si sigue por debajo, ¿vale? Si rompe el 92,63 al alza, tiene un más uno solo de fuerza, con cuidado, posible cambio de tendencia, pero eso le voy a dar mucha más fuerza al dólar, si supera el 93,50 al alza, que le daría más dos. Y una vez que rompa el 94,65, entonces estaría ultra fuerte, más tres, en caso de que lo atraviese al alza, que no es tan fácil, ¿vale? Estas zonas. Hola, JJ. Hola, Noe. Brian, los lunes siempre se mira el análisis de los futuros, de las divisas. Yo lo llevo haciendo así años, 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 más de dos o tres años haciéndolo así, con vosotros, quiero decir. Yo llevo haciéndolo, ni me acuerdo cuando, desde hace por lo menos ocho años que lo hago siempre, todos los lunes. Brian. Ya te digo yo que no, Brian. Dice, un trader profesional pudo hacer levantar esa vela del dólar y yen. Ya te digo yo que no. Miles y miles y miles y miles de traders, a lo mejor sí, pero uno no. Ya te digo yo que no, Brian. Ya te digo yo que no. Difícil lo veo. Hola, Gustavo. Entonces, esto es el dólar index. De momento, fuerte si atravesa esas zonas al alza. Si rompe el 92 hacia abajo ya estaría muy débil y sería un menos dos. Fuerza, estaría para ventas. No hay mucho más resistencia en soporte ahí, ¿eh? Bueno, el 91.70 sería la última zona, digamos, para defender. El 91.73 si lo rompe a la baja. Por debajo estaría ultra débil, menos tres. El índice del dólar si rompe a la baja, el 91.73, ¿vale? Yo voy a anotar estos niveles. De momento, menos uno. Vale. Vamos ahora a mirar el... Bueno, estoy en venta. Aquí me ha dado el dólar en esta venta, en retroceso, pero no me frío un pelo y es muy probable que me saque. Pero bueno, hay que intentarlo. Si no lo intentas, nunca lo vas a conseguir tampoco, ¿no? Entonces, bueno, es probable que siga haciendo un nuevo máximo. ¿Por qué? Porque esto es lo que os digo siempre de la psicología. Cuando una cosa está tan fuerte, simplemente por la mera, el mero hecho de estar tan fuerte, la inercia de los participantes es seguir comprando. Pero voy a seguir buscando descuentos hoy, mañana y esta semana. Vamos a ver qué pasa. Carles, ¿divergencia en cinco minutos en dólares yenes fiable? Bueno, es una divergencia, es en cinco minutos, no es muy importante. Ya veremos si es fiable o no, lo vamos a saber más adelante. Ya veremos si es fiable o no. Hombre, en cinco minutos siempre van a ser menos importantes, Carles. Las divergencias van a tener menos importancia. Sí, he visto la caída, ¿no? Bueno, normal, tampoco. Como digo que no, pocas cosas me sorprenden. He visto cosas más serias que esto. Lo más gordo que yo creo que he llegado a ver velas en 15 minutos de... 250 pips. Una vela de 15 minutos, 250 puntos. En no si yen. En 15 minutos, 250 puntos. Hoy, dólar yen lleva 200 puntos durante todo el día. O sea que, bueno, está bien. Quiero decir que estéis atentos, que esto parece que es mucho, que sí, es grande. La volatilidad es alta, pero que os pueden... Hay otras cosas que os pueden sorprender en un futuro, ¿vale? Tranquilo, Braya, no te preocupes. Buenos días, Miguel. En principio, Miguel, cuando termine con los futuros, ¿vale? Luego miramos el petróleo si me da tiempo, ¿ok? ¿Esa caída del oro por qué sucedió? Bueno, pues simplemente por eso que comentábamos antes, Leonardo, que cuando ha salido una noticia de Pfizer y tal, de una nueva vacuna, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que el mercado se lo ha tomado, ha sido una reacción muy irracional y se lo ha tomado como muy positivo. Entonces el dinero ha ido de los activos refugio, del yen, del oro, del franco suizo, a activos más riesgosos como el dólar, etc. Incluso la libra está aguantando muy bien. Vale, se ha vendido muy bien el yen, se ha vendido muy bien todos los pares de... ¡Hola, Paco! De nada. Martín dice, Rusia acaba de decir que su vacuna es más del 90%, supongo que un 93.76, jaja, esto es una broma. Es una broma de muy mal gusto que nos afecta a todos, querido amigo Martín. La pasa de ser broma a ser... no sabría cómo decirlo. Bueno, esto es el euro dólar. Para mí, mientras siga por encima del 17.50 está fuerte, y va a estar muy fuerte, si sigue por encima del 18.74. Cosa que hoy les parece que le va a costar, estamos justamente ahí. ¿Por qué? Porque esto es la estructura. Llevamos un par de semanas, una semana muy buena, y lo más probable es que esto continúe esta semana y saque ya el máximo. Que lo haga rápido, ¿vale? No tardar, que no se note, que no dé tiempo a que rápidamente saque el máximo del euro, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy alcista euro dólar. Vamos, el euro, perdón, en general, estoy alcista, siempre y cuando que siga por encima del 17.50, ¿vale? Siga por encima del 17.50, está fuerte, muy fuerte. Si sigue encima del 18.74, y si ya rompe el 19.73, estaría más 3, ultra fuerte, para el futuro del euro, ¿vale? ¿Que cae por debajo del 17.50? Pues entonces ahí ya débil, posible cambio de tendencia, menos 1. ¿Que rompe el 16.23 a la baja? Muy débil. ¿Vale? Que rompe, aquí ya no hay mucho más soporte, el siguiente está lejos, en la zona del 15, 15.50, 15.20. Ese 15.34, si lo rompe a la baja, entonces estaría ultra débil. Menos 3, ¿vale? Este es el euro. Zona importante, 17.50. Yo creo que a lo mejor hoy va a ser incapaz de aguantar por encima de este nivel, pero que esta semana puede sacar y tocar el 1.20, probablemente. Yo estoy alcista, Felipe, todo bien, pero vamos, que si tu plan lo dice, yo estoy alcista al euro dólar en general, lo que pasa que el dólar hoy está fuerte, como está diciendo Kenny, está... Está interesante. No, no tiene por qué. Paco. Sí, Brian, profe, dice, estoy usando el autochartis de Tickmill y la verdad muy lindo, la verdad me alivia de analizar todos los gráficos y el beneficio y tal. Esto es muy interesante, son herramientas que Tickmill tiene, que ningún otro broker tiene, y son herramientas que tenéis que utilizar y aprovechar, porque tenéis cuenta con Tickmill, y son herramientas que son bastante útiles y tienen un costo, pero al ser cliente de Tickmill la tienes gratis, el autochartis. A mí me gusta sobre todo este análisis de volatilidad que me parece súper interesante, el análisis de volatilidad del autochartis. Está muy bien. Te da la volatilidad por días, por horas, etc. En los rangos y tal, está muy, muy bien. Y luego, bueno, pues te saca los patrones de Fibo automáticos también, te saca los patrones técnicos, todo de manera automática. Lo tenéis para los clientes de Tickmill de manera totalmente gratuita. Claro, Manuel, llegas tarde también, pero sí, los mercados están en riscón, es decir, búsqueda del riesgo. En contraposición a una versión al riesgo. Lo que pasa es que en cuanto se pase la euforia de hoy, por ejemplo, ya el yen está fallando de hacer un nuevo máximo, estoy en un minuto. ¿Por qué? Porque es una volatilidad alta, ya estoy vendido. Dólar-yen no significa nada, y es probable que me saque, pero que en algún momento, probablemente mañana o pasado mañana, el mercado otra vez se vuelva a dar cuenta de que da igual lo de la vacuna. Es decir, que mientras sigamos cerrando negocios, cerrando actividades laborales, da igual la vacuna. O sea, tú puedes sacar una vacuna, pero que tú ya has roto el cerdito, ya has roto el juguete, el juguete está roto. Entonces, o nos inventamos otro juguete o algo hay que hacer. No, lo he dicho al principio, ¿vale? Intentar estar atentos, porque hay una búsqueda de riesgo en el mercado. El dinero está saliendo del yen japonés, del franco suizo, del oro, y se está yendo, ¿a dónde? Al dólar y a los índices, a las acciones, ¿vale? Por esa búsqueda del riesgo que hay, ese modo que hay ahora de búsqueda de riesgo. Y todo esto iniciado por la tontería de la noticia de la vacuna del que ha dicho Pfizer y su empresa BioNTech americana. Y bueno, también por el tema de lo de Biden y todo esto también, los índices llevan toda esta semana fuerte, ¿vale? Fernando dice, yo uso otro autochartist, se llama Tito Charlie y es lo máximo, jaja, abrazos. La vacuna, lo de la vacuna, Leonardo, fue un tuit, un tuit de Pfizer a las 12 y 47 GMT, ¿vale? Fue un tuit, un tuit. Y obviamente enseguida ya todas las empresas empezaron a, a mí todas las, todas las, todos los medios de comunicación financiero y de noticias enseguida retuitean y lo ven. Esto es Pfizer, la empresa farmacéutica, el conglomerado Holding, que yo la verdad es que no me fío un pelo de esta empresa, os lo digo personalmente, pero bueno. Y bueno, su noticia hace tres horas. Estamos orgullosos de anunciar conjunto a la otra empresa alemana que os he dicho, que qué casualidad, que su vacuna basada en la, en el ADN, ¿vale? Lo pone ahí, modificar el RNA. Bueno, entonces pues nada, ha salido esta vacuna y pues esto ha generado mucha publicidad para Pfizer, por supuesto, gratis. Y pues este movimiento que vamos a ver aquí. Sí, sí, porque solo ha movido cuatro cosas, Pablo. Entonces... No os volváis locos, chicos, porque claro, hay mucha gente que no ha visto esta volatilidad nunca, estas volatilidades, estos movimientos. Esto es el trading, esto es el mercado, os acostumbraros. Ahora estáis viviendo en una época de, ay, qué bien todo, qué poquito se mueve, todo muy tranquilo, todo muy light. Pero cuando yo estaba operando, y vamos al futuro de la libra ya, cuando yo empecé a operar en el 2009, 2010, 2012, 2011, había una volatilidad de locos. Y cualquier noticia movía 200 pips el precio. Entonces, bueno, no os compliquéis. Esto es el futuro de la libra, ¿vale? Vamos a ver si puedo avanzar en el análisis de hoy. El futuro de la libra 6B, cotiza en la Chicago Mercantile Exchange, ¿vale? Lo veis aquí, futuros de la CME 6B, por si alguien lo quiere buscar, ¿vale? Esto que muestra la libra contra la mayoría de monedas importantes, y nos da esta especie de índice, ponderado. La libra, ¿cómo se encuentra? Vemos el análisis del último lunes, yo lo tengo aquí guardado, sigue estando vigente. Los niveles siguen estando ahí. Yo le voy a dar un más uno a la libra, mientras siga por encima del 1,30. Fuerte, más uno, por encima del 1,30, ¿vale? Si rompe el 1,31 al alza, estaría para mí más dos, muy fuerte, porque estaría saliendo de esa zona de fibo, y con vistas atacar el máximo anterior, y luego tenemos el 1,35 arriba, que si lo rompe al alza estaría ultra fuerte, o más tres, si lo rompe, y consigue mantenerse por encima del máximo anterior. Si lo rompe, pero luego se cae, no tiene gracia. La idea es que lo rompa y se mantenga por encima, ¿vale? De nada, no, ¿eh? Para que veáis la chorra de la gilipollez, perdonad la expresión de la palabra, pero es que es así, es una absoluta gilipollez, que una empresa, que vale, es una empresa muy grande y tal y cual, ¿vale? Pero que salga aquí, que ponga un tuit, y que estemos todos aquí como tontos, que esté sacando los stops, que esté liándola, que esté liando un tuit. Me parece excesivo, pero así es el mercado, los traders toman decisiones, es todo muy irracional, y el miedo se contagia, igual que la euforia se contagia, ¿no? Entonces, al final, la noticia, ¿qué más da la noticia? ¿El precio se está moviendo? Pues vamos a operar, venga, dale, dale caña. Por debajo del 1,30, para mí ya estaría débil la libra, menos 1, ¿vale? Si rompe el 1,30, la baja. Obviamente, también va a coincidir muchas veces Franky con los patrones, algunas veces sí, otras veces no, pero yo lo he dicho al principio de la clase, no sé si lo habéis visto, lo habéis visto, que el oro se encontraba en una zona que había tenido unas caídas anteriormente muy, muy fuertes. Y era una zona muy complicada, era una zona de oferta, por así decirlo, una zona complicada de romper al alza, ¿vale? Libra, vamos a ver, en 1,30, es la zona de compra o venta. Si se mantiene por encima, yo estoy alcista. Si se mantiene, si lo rompe a la baja, estaría débil. Si rompe el 1,28 a la baja, estaría muy débil, menos 2. Y si atraviesa el 1,27 a la baja, estaría ultra débil, menos 3. ¿Vale? Esto es el futuro de la libra. No lo sé Martín, no tengo ni idea y no me importa. Además, lo que haga el oro da igual. A largo plazo, la verdad es que no lo veo bajando el oro. A ver, esto es oro en mensual. Sí que lo veo haciendo un retroceso hasta el 3,8,2 aquí, ¿por qué no? Eso sí, hasta el 1,700. Eso sí lo puedo ver, factible. Pero ya está. No lo veo tampoco, digamos, haciendo esto hasta aquí y yendo a 1,000 dólares, ¿vale? O 1,300 dólares. No creo que se toque esta zona de los 1,000 dólares en mucho tiempo. A no ser que haya alguna noticia o algo importante, pero lo que quiero es comprar oro más abajo. Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo, Sandor, totalmente de acuerdo contigo y lo voy a leer. Yo creo que eso que han hecho no es legal, deberían informar a la bolsa como hecho relevante, pero una empresa cotizada no puede informar de hechos relevantes que mueven el precio a través de tweets. Totalmente de acuerdo, Sandor. Y ahí vemos cómo no hay nadie detrás protegiendo esto. O no hay... Mucho quieren limitar ahora que si yo pongo un tweet de que me pica la nariz, me lo van a quitar. En España, no sé si habéis visto una ley nueva que quieren poner con el tema de las fake news. Ojo con esto, estamos entrando en un momento complicado para la libertad de expresión. O sea, que yo pongo en un tweet ahora que digo, mi primo ha encontrado una vacuna para el COVID, chocolate caliente con leche y un chiste. Por ejemplo, una tontería, ¿no? Y me lo quitan. Porque dicen que va contra las normas de mala información, no sé qué, malas prácticas y que estoy generando fake news contra el COVID. Y yo digo, pero... Es una broma. Si solo he dicho que si te haces un chocolate caliente y cuentas un chiste, vas a estar mejor, ¿no? Te lo quitan. Te quitan la información. Pero luego llega Pfizer, pone un tweet y nos revienta a todos el mercado. ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Coño, es que vamos. Me parece, a mí personalmente, me parece que están las cosas tomando un camino muy, muy, muy malo. Vamos al yen japonés. Tendrían que hacer un comunicado de prensa, como se ha hecho siempre, bien hecho, de manera oficial, a ver, a hacer las cosas bien, a avisar de que tienen un reporte, un comunicado, no sé, de otra manera, ¿no? Exacto. Voy a volver a leer George Orwell, 1984 y el Ministerio de la Verdad. Así es, amigo. Os recomiendo el libro y os recomiendo la película. Lo que pasa que sin cenar y sin comer, porque te revuelve el estómago, a mí personalmente, ¿vale? Unas películas, un... Aunque ahora estamos más un poco en Aldous Huxley, ¿no? ¿Cómo se llama esta de Huxley tan famosa que ahora se dice tanto que se me ha ido tanto al cielo? Bueno, el yen. Esta de la felicidad, ¿cómo se llama? Esto es el yen japonés, el futuro. La tendencia sigue siendo alcista para mí. Eso, mundo feliz. Ahora estamos más en ese... ¿Qué pasa? Carlos, dime, por favor, que llevo 41 minutos y tengo que terminar, chicos. A ver, la libra, venga. La película se llama 1984, basada en la novela homónima de ese mismo de George Orwell, 1984, con John Hart y Richard Burton, ¿vale? La recomiendo encarecidamente. Está bien, es una película ochentera, pero que está bien, porque además se grabó en el 84, que es lo bueno que tiene esta película. También lo curioso es que esta peli se hizo justo el mismo año de la película. Os la recomiendo, un día que estéis... que os apetezca verla, porque como digo, no es tampoco un plato de buen gusto el tema que trata. Pero leeros el libro. Vale, vamos al 6J, ya le has hecho el screenshot, vamos al siguiente, futuro del japonés. Miguel, no estoy a favor, comenta Miguel, ni de Trump ni de Biden, pero así como le cortaron el mensaje a Trump por considerarlo como un mensaje que puede confundir al televidente, lo mismo deberían hacer con Pfizer. Me parece exageradísimo y excesivo que un presidente todavía en funciones salga a la tele a hablar y le corten un directo a un presidente de un país. O sea, para que veáis las televisiones, la soberbia que tienen y los medios de comunicación masivos que se llaman, o MSM, Main Street Media, la media mainstream, ¿no? Los medios de comunicación masivos, que son los que están alzando a Biden como presidente. Que no digo que tenga posibilidades y lo más posible es que se lo lleve él, pero tiene que ser una corte electoral la que diga quién es el presidente o quién ha ganado. No puede ser una televisión que diga, no, el presidente es Joe Biden ahora, ¿ok? Y de encima le cortan a Trump el directo, ¿no? Como diciendo, cuidado con lo que va a decir, a ver qué va a decir. Estamos pasando, llegando a un momento en el mundo que, claro, el cuarto poder, exactamente. Tanto, incluso también aquí donde nos encontramos, en esta red social. No voy a decir el nombre porque luego Mark Zuckerberg me canea, ¿vale? Exacto, si el presidente de Estados Unidos es censurado, ojito, 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 que no puede ni hablar, no digo nada, chicos, no quiero generar miedo. Estamos a lunes, vamos a estar positivos, buena vibra, pero estar despiertos lo máximo posible porque la cosa trae tela. Se están cayendo muchas máscaras, también os digo, con esto, y se le está viendo el plumero a los medios de comunicación. Bueno, entonces, bueno, claro, la Fox, que es un medio normalmente también más de conservador y más de derechas, también lo hizo. ¿Por qué? Por algo, para desmarcarse, Carlos, desmarcarse, algún motivo tiene. Podríamos estar una hora entera hablando de este tema, pero no vamos a darle más vueltas. Ya sabéis que tenéis que estar atentos a lo que pase a vuestro alrededor. Visto lo visto, cómo está tratando las noticias, cómo nos tratan los medios y las noticias y las redes sociales, no os fieis de nada, simplemente, ya está. De las noticias que os lleguen de estos medios, un grano de arena. O sea, no os fieis de nada, ni de vuestra sombra, y ya está. ¿Qué es triste que tengamos que estar así? Sí, es triste. No sé qué película me hablas, Leonardo. Cuando termine, Miguel Ángel, ¿vale? Si me dejáis terminar, voy avanzando, aunque sea lento, y cuando terminen las divisas, miramos el petróleo, si quieres. ¿Ves? Ok, entonces... Esto es el yen japonés. Para mí el yen japonés está en un momento de retroceso también. Un momento de retroceso, pero voy a estar neutral hasta que el precio no salga de alguna de estas dos zonas. Tanto el 95 como el 94, 40. Es decir, si rompe el 95 al alza, le daría más uno, muy fuerte. Si rompe el 94 a la baja, estaría débil, estaría menos uno. Sería una especie de cambio de tendencia. Bien, entonces, si rompe el 93, 45 a la baja, estaría muy débil. Ya sí que es tendencia bajista en diario, que favorecen solo ventas. Vamos a ver si puedo escribir esto, ¿vale? Muy débil, menos dos. Y el tercer soporte fuerte... No, que digo, a ver si va a haber más libertad de expresión en China, ¿no? O no sé, o... No sé qué países puedo decir yo que no hay, no sé, o... Es que estoy pensando que países, a ver, hay... A lo mejor hay más libertad de expresión en China que aquí, que en Occidente. El 92, 50. Si rompe el 92, 50 a la baja, estaría ultra débil, y estaría menos tres para mí, ya con posibilidades de ventas fuertes en el yen. Pero, la verdad es que no lo veo llegando hasta el 92, 50. Ya veremos. Si rompe el 96, 14 al alza, muy fuerte, más dos. Facebook, te queremos, no me canceles la cuenta, por favor, Mark, que eres un tío muy majo, y Facebook es lo mejor, y... ¿De acuerdo? Facebook es lo mejor, lo más libre, lo más abierto. 0.97, 97 al alza. Mark, te queremos, ultra fuerte, más tres si lo rompe al alza. ¿Vale? Le echaré un vistazo Raider a la película, ¿vale? Pablo, como digo, se tiene que desmarcar la Fox y los medios de derechas, también es raro, a mí también me sorprendió, pero también tienen que desmarcarse, ¿vale? Gracias, Carlos, tocayo. Los medios tienen que desmarcarse también de esto, porque... Claro, si no, los van a... como apestados, ¿no? Los medios de derechas. En cuanto al tema de lo de la Fox y las noticias. ¿Vale? No, ya sé cuál es, Leonardo, ya me lo has dicho y ya la tengo aquí. Una vez que me has dicho eso, yo ya sé qué película es. Marc, que eres un dios. ¿Vale? Ya sé qué película es, Leonardo, no te preocupes. Es esta, ¿verdad? Lo digo porque ya me has dicho cuál es, yo ya sé cuál que es esta, pues le echaré un vistazo. Siempre que me recomendáis películas y libros, yo las voy a apuntar, ¿vale? Entonces seguimos. Ahora estoy mirando el futuro del dólar canadiense. Fijaros que ha tomado muchísima fuerza. Sí, Brian, lo sabía que ha ido el rey mérito allí y que pusieron un himno un poco raro. Algo he oído de eso, sí. Sí, seguimos la clase. Dólar canadiense, el futuro, ¿vale? Y perdonad, chicos, que está la clase hoy, estamos revueltos. Dólar canadiense, el futuro, ¿vale? Está fuerte, fijaros lo que está pasando aquí. Vamos a ver el spot un momento. ¿Dólar yen? ¿Me ha sacado ya? Sí, estoy fuera del dólar yen, en venta. Dólar canadiense, fijaros que está en un momento importantísimo, porque está a punto de atravesar a la baja la zona de ese rango, de ese lateral tan importante, ¿vale? Está atravesando la baja ese lateral tan, tan, tan importante. Muy, muy importante. Lo ha roto ya, estamos por debajo, sí, señor. El 1,30, por lo tanto, el canadiense, ojito, ojito con el canadiense. Estoy más 2, ¿eh? Fuerte por encima del 76,70. Muy fuerte por encima del 73, 77,30, perdón. El futuro del canadiense, ojo, que es que ha hecho un nuevo máximo y está a punto de romper la resistencia, la última resistencia, ¿no? Así que, bueno, yo solo voy a buscar ventas si es capaz de hacer una vuelta por debajo. Es decir, como estoy mirando el futuro del canadiense, si esto sube, va a ir al revés que cuando lo mire en MetaTrader, que es DólarCat, ¿vale? Cuando sube el futuro aquí, el dólar canadiense baja, ¿no? La única cuestión que me preocupa aquí un poco más es la posibilidad de que esto rompa a la baja esta zona y luego se dé la vuelta, generando una rotura falsa. Por eso, el 76,70, en el futuro, si lo rompe de nuevo hacia abajo, yo estaría otra vez débil, ¿vale? El 76,00, si lo rompe a la baja, estaría muy débil, menos 2. Y el 75,10, si lo llega a romper, que lo dudo porque está muy lejos, estaría muy débil, muy, muy débil. Es como si la parte del dólar canadiense rompe hacia arriba el rango, ¿vale? Tienes que tener esa capacidad de entender que esto es como el dólar canadiense, pero invertido. Bueno, se puede hacer un control y, ¿no? ¿Cómo era esto para invertir, Alejo? ¿Estás aquí? Control y. ¿Cómo era? Había una manera de darle la vuelta al gráfico. Pero bueno, no le importa. Había una manera de voltearlo. Manuel, dice, yo ya le he recomendado al panadero que cotice su negocio en bolsa y luego ponga un tuit de que su pan previene el virus. Muy bien visto, es un buen, es un buen. Frankie, compis, ¿con quién es la peli? No entiendo la pregunta. ¿Cómo que con quién es la peli? No entiendo. ¿Los actores? Muy fuerte el canadiense, parece. Bueno, de momento está fuerte, ¿vale? ¿Dónde le pondríamos el ultra fuerte? Le falta otro nivel arriba en caso de que siga continuando esto con bastante fuerza. Y para ello tengo que irme a zonas del 2018. No hay mucha más. Este 77, 80 quizás arriba, pero no penséis que tiene mucha más resistencia, ¿eh? La última, la última, la última es el 77. 77, 50. Estaría ultra fuerte, ¿vale? Este es el análisis del canadiense. Vamos a mirar ahora las monedas también asiáticas, como es el dólar australiano, que lo tenemos aquí. Que de momento está aguantando muy bien, estos son los niveles de la última sesión. Está aguantando bastante bien, cerca de máximo, 72. Y los voy a mantener porque está fuerte por encima del 72, más 1. Si rompe el 73, 20 está muy fuerte. Y si atraviesa el 0,74, que le queda todavía, aunque en realidad lo vamos a poner más fino, es el 74,14. Estaría ultra fuerte el futuro del dólar australiano. Que rompe el 72 a la baja, estaría débil, menos 1. Que rompe el 71 a la baja, menos 2. Estaría muy débil aquí. 71, ¿vale? A la baja. Y ya el 70, la última zona, si rompe el 70 hacia abajo, el futuro del yen, que lo dudo que lo haga esta semana, pero ya estaría ultra débil. Por debajo del 0,70. ¿Ok? Excelente. Esto sería el australiano. Alt-I. Mira que lo había hecho, Diego, ¿eh? Lo estaba probando, pero él estaba dando al control-I. ¿Vale? ¿Por qué quería enseñaros esto? Porque así pues veis el dólar cut, ¿vale? Pero bueno, no tenía más importancia. Esto es el análisis del australiano. Mientras siga por encima de esta zona, la verdad es que tiene fuerza. ¿Vale? Esa es la zona para mí de tendencia. El 72, estructura. ¿All right? ¿Estáis conmigo, chicos y chicas? Vamos al kiwi New Zealand dólar. ¡Ojito el kiwi! ¿Cómo se encuentra la criatura? Tiene bastante fuerza este querido paciente. Está muy, muy fuerte. Tiene bastante alegría. De hecho, ha hecho un nuevo máximo. Y eso es bastante alegría. ¿Cómo está el kiwi, amigos? Se encede muy fuerte. Ahí está el dólar yen, lo que os decía. Ha vuelto a hacer un nuevo máximo. Y esto, estar preparados. Yo no lo voy a hacer hoy, pero si estáis buscando ventas, estar preparados para poner un stop más alto. Además, que bueno, no sé. Yo este tipo de días, como hoy, voy a tener muchísimo cuidado de operarlos. Ha subido 200 puntos, pero se está, sigue subiendo. O sea, es lo que os comentaba al principio, que el día, fíjate qué tipo de día, ¿no? Dólar yen. Y en el oro lo mismo, ha vuelto a sacar el mínimo. Yo no he metido trade aquí, la verdad. Voy a quitar el buy stop un momento. Fuera. Espero que no, si habéis entrado aquí, hayáis controlado el riesgo, ¿vale? Estoy ya, fuera de los dos, del dólar yen y el oro nunca se activó. Es importante recordar esto, gracias Sandor, que no se me olvidara. El miércoles 11 tenemos tipos de interés del kiwi, misiland dólar, NCD, ¿vale? Tipos de interés 0.25 se encuentra actualmente. Acordaros que el australiano lo bajó la semana pasada y es posible que se mantenga así el del kiwi, porque están con la mayoría de monedas a 0.25 todos, ¿no? Entonces, no creo que necesiten bajar más tipos, pero hay que estar atentos también a la rueda de prensa que haga posterior el Banco, el Reserve Bank of New Zealand, el Banco Central de Nueva Zelanda. ¿Vale? Están atentos. Volviendo al futuro del NCD. Para mí está bastante fuerte. Ha hecho un nuevo máximo. Y para mí va a estar más 2. ¿Vale? Más 2 mientras siga por encima del 0.68. Por encima del 0.68 está muy fuerte, pero lo que es la tendencia está un poco lejos. Mientras siga por encima del 0.67 yo le voy a dar más 1 y está fuerte para mí. ¿Vale? Si bien es cierto que tiene una zona de resistencia aquí antigua, mínimos en la zona del 0.68 o 0.69. ¿Vale? Bueno, no estoy viendo muchos niveles de defensa arriba. Hay un alguno, pero que está más cercano, por así decirlo, ¿no? Hay algunos niveles, pero están lejos, quiero decir. Estoy buscando alguno que esté más cerquita, porque tiene una zona aquí que como supere el 0.69, como supere el 69.50 al alza, 0.70, el neozelandés puede empezar una tendencia de, vamos, continuarla, porque la verdad es que lleva bastante tiempo alcista. Yo estoy muy, para mí está muy fuerte el Kiwi y estaría ultra fuerte en caso de que sea capaz de aguantar por encima del 0.68.51. Yo suelo mirar las mechas, Alonso, ¿vale? Muy fuerte el neozelandés por encima del 0.68. Si sigue por encima del 67 es tendencia alcista y para mí está fuerte. Si ya rompe el 67 a la baja, pues entonces sería menos uno, ¿vale? Es el inicio del cambio de tendencia en el 6.7. Y después hay que sacar algún nivel por aquí, en esta zona, porque no tiene mucho más, 66.40, 66.00. Bueno, si rompe el 66.40 a la baja, estaría muy débil, menos 3, menos 2, perdón. Y si atraviesa el 66.00, número redondo a la baja, ahora ya lo veis todo limpio, dame un segundo, estaría ultra débil el NCD66, se encuentra aquí. Es decir, la zona complicada y la zona, digamos, importante es esta zona que marco aquí, del 0.67. Entonces el precio sigue por encima, favorece en compras. Si sigue por encima del 68 está también muy fuerte. Si ya rompe el 68.50, súper fuerte, que lo ha testeado hoy. De momento no ha sido capaz. Solo voy a buscar ventas en el momento en el que rompa el 64.40. Perdón, el 67, no estoy liando. Solo cuando rompa el 67, ¿vale? Perfecto, pues esto es el análisis de los futuros. Lo dejo ahí en pantalla, estoy alcista del NCD, tiene bastante fuerza, bastante, bastante fuerza. Esto es el franco suizo. Esto es el franco suizo, podéis ver cómo ha roto el máximo y se ha dado la vuelta, del 1.10. Por lo tanto, pero vamos, que yo sigo estando alcista a este par, ¿eh? Este vamos a esta moneda. Mientras el precio siga por encima del 1.09. Yo estoy alcista. ¿Vale? Muy fuerte para mí el franco suizo. Mientras siga por encima del 1.09. El futuro. Voy a mirar un momentito el petróleo para terminar. Y los índices los vamos a ver mañana, aunque ya sabéis que estoy alcista. Como el canadiense está muy fuerte, me has pedido antes, Alonso. Miguel. Como el canadiense, el dólar canadiense está muy fuerte, pues el petróleo también está tomando algo de esa fuerza, le está animando, ¿no? Y esa búsqueda del riesgo. Por lo tanto, yo voy a tener mucho cuidado en hacer ventas el petróleo, aunque tampoco es que tenga una tendencia alcista muy grande, ¿no? Si el precio es incapaz de aguantar por encima del 40.67, quizás pueda dar alguna venta. Si el precio es capaz de aguantar por encima de ese 40.67, como digo. Si rompe la baja al 38.90, entonces ya sí que estaría mucho más claro para mí las ventas. A las seis y media, Bianca. Dentro de una hora y media, ¿vale? 18.30. Está en el calendario que ya está puesto. Como siempre, ¿vale? Acordaros. Y esto sería hoy, chicos, la revisión general del mercado. ¿Vale? 18.30. Clase de psicología, como siempre. Tener mucho cuidado hoy, ¿vale? Tener mucho cuidado hoy, chicos y chicas, porque está la cosa... Está la cosa muy enrarecida. Está la cosa... Mucha volatilidad, pero solo en algunos instrumentos. Muchas de estas, además de estos movimientos, no están teniendo mucho sentido. Algunos sí, pero otros no están teniendo ningún tipo de sentido. Y es recomendable esperar a que se aclare un poquito el polvo y la... La tontería, ¿vale? Nos vemos dentro de hora y media, chicos, en la clase de psicología, como siempre. Aquí. Todos los lunes. No os la perdáis, ¿vale? Os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos. Y que tengáis un maravilloso lunes. Hasta la siguiente clase. Un abrazo, chicos. Vale. Hasta ahora. Hasta ahora, Martín. Un abrazo. Chao, chicos. Chao.